Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste, no, ya ni te acordaba Que no sea de mía, una honra era Que no soy el mismo, que antes fuera Y que siempre digo, que no pasa nada Que ya te olvidé, que ya te olvidé Que para mí, no va a estar nada Pero ya no puedo más, voy a gritar, no puedo ir No ocupar la gente, no me doy nada Y ya no puedo más, voy a gritar, no puedo ir Y ya no puedo más, voy a gritar, no voy a gritar Mi corazón te quiere Y este es otra activa más, del famosísimo Cookies Hasta Brooklyn, Nueva York Y para que la estrenen, Rigo y Pedro Méndez Sonido twist, hasta Queens, Nueva York, con sabor Música Pero ya no puedo más, voy a gritar, no puedo ir Que no soy para gente, no quiero olvidar Y yo no puedo más, voy a gritar, no puedo ir Ya no voy a gritar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Música Y el saludo es, para la organización LM, esquina del movimiento En Brooklyn, Nueva York Y de San Jerónimo Tepanipan Escucha, I love India Música 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 Música